hola hey buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de wakfu este juego maravilloso que le estoy enseñando más o menos a peri peri hola hola él nos está acompañado porque básicamente es un juego multijugador es un juego con una cantidad de historia que me caja es un juego que sus primeros pasos son totalmente gratuitos creo que puede llegar hasta nivel 40 o 50 al juego cosa que yo nunca he llegado de forma totalmente gratuita y qué más que más ya y es un juego super ultra mega epic multijugador está en steam así que quienes quieran descargárselo y estoy en llamada grabando y me va fluido el juego que con partículas y todo cosa que no se puede decir lo mismo de Minecraft así que en el capítulo anterior vimos un poco de la historia con unos tablones que estaban acá arriba tú estás pudiendo ver el juego yo lo que leí que tú no viste fueron estos tablones que están acá arriba para que dejo la pantalla estos dos tablones que están acá arriba que más o menos cuentan un poquito la historia de cómo se inundó el mundo lo que son las obras artísticas del juego y todos los detalles del juego yo cuando lo empecé a jugar esto no estaba había un oso gordo hay otro jugador que está haciendo el tutorial uno sordo un montón de cosas es más aquí está el tipo que nos habló antes y está el wakfu el clima y los miembros del clan de la región o sea de los cielos que acá te explica un poco lo que son las naciones y eso que eso después en cada una de las naciones tú cuando te afilias a un clan o te afilias a una nación te aparece si se está protegiendo aquí el clima si te están invadiendo que lo que tenés que hacer para progresar en la nación la verdad es un juego que lo puede agarrar agarrar uno o lo puede uno se puede volver presidente un montón de cosas tiene el juego se puede volver aventurero que es lo que la mayoría de la gente hace pero cuanto más personas están haciendo una misma cosa se vuelve más difícil por la competencia que me parece amigo estos dos están jugando juntos de abajo vale y a mí me dice esta alma agitada cultura a sus compañeros te costará trabajo avanzado si no te ocupas primero de ella vale me están diciendo básicamente que tengo que hablar contra buscar a los alrededores de la mazmorra buscar en las mestizas del norte del norte me me lo 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 reviento a lo reviento yo que nivel soy por cierto nivel 2 y estos son nivel 4 me parece que no no a ver yo le diría que es a uno de estos con alto cooper ¿como? me miré no me canché con alto cooper que justo que no lo escuchaste vale espera que le voy a dar a este bicho a ver si me sube de nivel el personal like para que la mano se come el copio no creo que me va a matar ¿como que me olvidé para el cronómetro? eh no ahora lo cuento digamos que empezó a una y media tipo a las dos termine por cierto estamos grabando esto a las una y media de la mañana ah mira le puedo dar otro golpe toma y otro más dale creo que yo tengo el cronómetro puesto igual por cierto vale joder lagazo 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 que le hiciste que tiene ese cronómetro vale tengo que no lo tengo de móvil el cronómetro lo tengo de móvil el cronómetro me carga el bicho este no me da nada pero está re duro los bichos te pueden dar botín de combate experiencia hay paquete de beneficios de oro que esto es para la gente que paga básicamente la cantidad de camas que es la moneda del juego experiencia el nivel y el nombre del personaje que te parece está todo guapo el juego vale en el segundo voy a jugar otro y me voy a tirar a esta o sea voy a jugar contra algo ay dios no es lo que la mayoría piensa vale voy a ver si puedo pelear contra esta mina que falta respeto chicas vale me dice el tutorial que primero tengo que cargarme a esta chica para poder pelear contra la chica toma y toma ah por cierto si le doy click a los personajes este click click de izquierdo me dice contra que son débiles me dice que cada punto de dominio aumenta los daños en el 1% no sé creo que son débiles contra ataques de agua ahora me voy a fijar ah paso el turno ah no es tan fuerte eh y es nivel 4 y este es un nivel 3 hay que cargar primero a esta chica a ver los ataques de agua dijimos no? no o sea es débil contra ataques de agua vale es más fuerte contra ataques de agua significa la espada o sea que le voy a dar con fuego fin y voy a alejarme porque no me puedo alejar ostras voy a hacer un bufate toma y ahí viene el otro toma que el que saca es el otro me saco 20 de un mordisco mi bicho tiene 2 mordiscos más de ese tipo y voy a quedar todo feliz si quedo ah si quedo una tensión crítico si ala voy a perder la madre ulo que dice vale creo que tengo una idea eh no sé si esto funcionará vale uno sabes que me va a matar no? si me partió la madre toma perdí lo peor que se tildó pero me subí a nivel 3 y nada y morí si quieres eh reaparecer junto al fénix si vamos que si quiero reaparecer ahora es poco arriba y puedo volver y me está señalando bastante energéticamente el juego dos cosas primero que al subir de nivel puedo aumentar un punto de maestría que son estas de acá oh y eh puedo subir solo las del primer nivel que son ah no que me dan las de la fuerza que puedo eh dominar dominio de elementos dominio de objetivo único dominio de zona dominio de cuerpo a cuerpo dominio de distancia o puntos de vida eh dominio elemental voy a subir que me imagino que harán más ah si acá dice bonus de daño a todos los elementos 5 de dominio elemental y 10 de dominio elemental oh que interesante eh después dice la magia y aquí están las habilidades del bicho me parece que cuanto más utilices habilidades de un elemento eh el bicho va a seguir desbloqueando ese elemento ahora eh creo que tengo abajo una barra de habilidades que es esta de acá abajo eh y quiero saber cómo eh cómo lo paso porque antes lo que uno podía hacer era eh vale aquí tengo estos dos hechizos ¿no? lo que puedo hacer es apretar acá acá está la barra de habilidades pero no me acuerdo ¿qué quiere hacer? había una viste que acá abajo a ver marca acá me dice que aprieta acá pero me aparece algo acá atrás que no se puede hacer espera y creo que esto se bube otra vez eh ojo si se bube otra vez me cago en todo espera a ver tenemos que arrastrar la carta de la derecha del hechizo del inventario a la izquierda ah vale osea tengo que hacer esto acá pero ya está arrastrada si ya está no la puedes ah vale y me imagino que aparecerá pero que me sigue marcando hay alguna hay alguna que no entiendes quita un da y quita una ahí está y ahora pone una la gracia chicos pequeño corte y ahora volvemos bueno chicos ya estamos de vuelta pero y estas del otro lado y esto vale básicamente nosotros tenemos estas habilidades era que se había bubeado porque yo había muerto creo básicamente yo tengo estas habilidades que me van a aparecer en el menú de habilidades que está acá abajo junto con la espada y creo que el golpe eh aquí tengo lo que dice de cada habilidad cuando el sol vale está rodeado puede invocar los cuernos de la máscara secopat para para castigar que es ah castigar es que algunas letras no se ven y no se porque a los que se encuentren a su lado eh y después hay una habilidad que es la habilidad del bicho con esta máscara el sobal le entran unas ganas increíbles de vivir y así preparar mejor su vuelta el sol vale gana un punto de movimiento y bonos a las curas cada vez que logra una esquiva bueno si muy interesante y que queres que le haga comemos un rato? un saludo que? si un saludo un saludo eh por cierto tenemos a peri del otro lado eh no me voy a enfrentar a más bichos quiero ir a hacer el el ogro que básicamente tengo que correr para aquella dirección eh tengo que buscar en los alrededores de la mazmorra y buscar en las mesetas del norte ves que acá hay dos espadas? joder yo soy yo ah si acá hay dos espadas ah dos personajes en combate un personaje en combate mira puedo espectear a los otros jugadores ves este es un eh bueno otra clase de personaje el menino que está peleando y me parece que él le aparece cuando lo estoy espectando así que vamos a ir más de aquí como me voy exactamente eh vale puedo quiero continuar ah ahí está me piro básicamente se puede espectar a los otros jugadores subir de niveles de equipos eh y tengo que me dice que tengo que seguir en esta dirección subir por aquí hola vale vale y dice minerales para recolectar un recurso en la naturaleza utiliza el giro y derecho y espera hasta que termine la acción eh ah puedo sacar minerales mira esto es nuevo puedo picar que tipo de manga es esto? si? eh recolectar tres minerales de Stasis me dice vale no era no era recabar era recolectar vale le pico acá y le pico eh acá no? si le agazo le agazo y esa es la mineral de Stasis y ahora tengo que buscar en las mesetas del norte que me lo marco la verdad el juego es bastante intuitivo en varias cosas también te puedes ver qué mierda es esto esto es una puerta macho la puerta vegetal la puerta vegetal la puerta vegetal la puerta vegetal en el mundo en el fucking mundo de vegetal ostras estos son nivel 3 son 4 bichos que me mató uno a nivel 3 y acá hay 4 madre mía eh me dice que vaya en una dirección ah vale puedo subir por aquí ostras creo que este es parkouriano este juego se pasa en algunas cosas tiene que talar me dice que puedo aplaudir o puedo rezar utiliza el clic derecho encima de una planta para aplaudir para curarla cuidar el medio ambiente es importante osea que se puede cuidar plantas ah esta quiere que cuide si a ver que se le puede hacer ah mira curo cosas eh curar 3 árboles estaciados madre mía la pasaron bien los árboles eh le tengo que dar a este y le doy a este de acá y a mi que me encuentra si es que se volvieron a armar no es normal no es normal porque esas misión no tienen que hacer otro ah si y ahora tengo que informarle a automa- que leches yo acabo de ver una espada macho si que yo como sigo a esta isla que leches estoy escuchando ah se me ruido los bichos mira macho y ahora tengo que bajar por acá me supongo y volver con el tipo yo le puedo dar doble clic para que vaya solo no tengo que hacerlo todo todo a mano a ver a ver claro me imagino que lo harán para que la gente no no esto es una puerta secreta no? y yo como bajaba de acá arriba exactamente? por acá no? no se por ahí creo si de por ahí tuve re perdido macho y Otomai donde estaba? Otomai era el viejo que me bueno el adolescente churro que me fue que me mostro por donde iba si si se pega unas vueltas al personaje para ir al lugar donde donde yo le pido que vaya tengo que subir por acá y acá hay algo no me jodas hay una puerta yo quiero entrar acá bueno tengo que ir a formarle al pelé de este no? acá están los mapitas y acá está Otomai 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 mira que tengo que hacer turno esta es la señora Rinca deberías tener más cuidado pues la estasis alterado de la zona algo fuera de lo común creo que lo he conseguido excelente gracias a Kitty he conseguido localizarlo la pista de hace poco y el lugar donde se esconde Odalache parece bien que usted que un venger en ir allí antes de que las criaturas extasiadas sospechen algo y me dan otro logro otro lugar donde es y ¿cuánto vamos de tiempo señor coronómetro? ya te digo tres minutos ah vale vamos bien creo que puedo cumplir la la misión esta dentro de este capítulo si es que no me la ah vale corrí toda uy corrí todo el juego de elegir hay que tener cuidado cuando grabo esto se pega unas vueltas el personaje para ir a donde yo le marco eh ah no tengo que ir ah no sabes donde creo que tengo que ir ¿te acordás la puerta vegetal? si me parece que tengo que ir ahí viste que te dije es vegetal si creo que me van a partir la madre los bichos y yo tenés título para eso de yo tenés título para eso no 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 si si aquí yo tenés título la mansión vegetal eh mazmorra dyncariam eh ah se hace con se hace con un grupo esta cosa eh mazmorra dyncariam nivel 3 de 3 a 20 se tiene que hacer este nivel eh la isla mazmorra ganancias tasa de experiencia tasa de botín recursos del jefe 1 a 2 intentos botín de bonus creo que me van a partir ah y acá está el tipo este aquí estás ¿puedes leer? no 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 puedo te he dicho yo que las misetas se formaron sobre el espacio tenemos que temo que la criatura se haya ahhh parece que Odalach se ha me cago en todo si lo encuentras tendrás la posibilidad de descubrir la fuente de la contaminación ocupa de las criaturas mientras que yo encuentro una manera de avanzar más profundamente madre mía tengo que leer a mi corona y lo primero que ahhh vale una mazmorra está compuesta de una serie de combates que culminan en el enfrentamiento con el jefe en ella se pueden ganar objetos equipables que no se encuentran en ningún otro sitio toma ya es básicamente un rpg de turnos me van a partir la madre vale tú no lo estarás viendo pero estoy adentro de un lugar todo moradito si yo se se ve pero se ve muy asqueroso ah vale y a ver la habilidad ¿verdad? con una habilidad de 100% ostras viste salió un colonos de la tierra yo ahora estoy prendido fuego tú topotento esto es como un fallo ¿como era esa canción? ¿cuál? ah no me estoy confundiendo la de los o... ah cuando uno cuando estoy prendido fuego un bicho me pega y se prende fuego ya tú no sé que sí ah no 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 bueno tendría que haberme metido entre medio de los dos ya está voy a pegarle con esto y ahora me voy a alejar del bicho porque me pega de 3 metros ¿no? me pega de 3 metros el bicho ¿eh? ojo me vení para acá ¿qué es esto? la máscara esta cuando la uso toma alá una máscara de miedo uso la habilidad toma bicho y ahora eh perdí los puntos de movimiento porque usé la habilidad me pega ah o sea que tiene que estar ah y me dan una bonificación por turnos eh bonus aplicar abrazamiento que creo que es lo mismo que tenía ah un no no entiendo una mierda fue muy interesante no llego muy bien vale o sea que me voy a pasar todo el juego ah no lo que puedo hacer es venirme para atrás obligarlo a usar puntos de movimiento y ahora yo me aprovecho de eso y toma tus bocaditos ahí está ¿eh? ¿gané? el tipo me felicita bien hecho el camino está despejado hay que darse prisa para alcanzar a Odalach oh me sigo corriendo y te me gané un eh mercagema decorativa de merca toma la merca y un casco de incarnapucha no lleves este tocado estaciado durante mucho tiempo podrás sufrir dolores de cabeza horrorosos o quipedes a是不是 Entonces empiece a crecerte una oreja nueva Toma ya... A ver, ¿me lo puedo poner? Espera Aquí me lo puedo poner Toma Tú épico, mira, mira, mira Tengo un casco Peri, tengo un casquito No sé que estoy bien Y a ver... Ah mira, hula Tres bichos, acá está el que me mató No, lo tengo que poner acá enfrente Así Tengo que matar primero esto, así que me voy a poner acá Y darle Eh, el juego Es... Intuitivo, ¿sabes? Cosa que está bien Hago así, así Y acerco para que se vea Te voy a ver que estás muriendo de sueño, ¿no? Son las 1 y 47 de la mañana ya Estamos en el mismo lugar, seguro que en este momento ahora Espera, creo que si yo me vengo para acá Le doy con esto Y se la meto... A tiempo, ¿no? Sí Y si le pego a esta chica, me voy para atrás O sea que no... Ah, no Ah, sí, me fui para atrás Después uno más para atrás Reposicionarme Y quedarme mirando para adelante El bicho este me hago golpear Y el pajarito este me tiene que pegar... Ah, no ¿Y cómo me puedo pegar el bicho con el pajón en el medio? Me he quedado todo lo cual Vale, le doy esto Le maté Me voy a quedar aquí atrás No, aquí Porque el bichito me tocó en las narices recién este Porque se había puesto en un casillero Que yo no lo podía tocar Y ahora lo estoy obligando Ah, ¿y esto qué es? Eh... Entusiasmo Gana puntos 1 Ya Yo no... A mí no me cuento esa historia Yo no gané nada ¿Por qué no seas látigo? ¿Querés látigo? Tomás No, pero con látigo podías matarlo Sin modo de trance Ah... Excelente Odalach ya no está muy lejos Hasta aquí llega... Me cago en... ¿En serio quieren que le haga eso a esa velocidad? Es que en realidad tendrías que... Eso... En vez de leerlo vos Eso tendrías que leerlo cuando ponen pausa Ahí, tiene video Esquiva Iniciativa Placaje Y esquiva Y voluntad Eh... Placaje No? Eh... Vamos, Rick, que yo sé que tú sabes de este juego Madre mía ¿Pues vos? Eh... ¿Por qué lo sigo diciendo? Yo me lo estoy empatecando, cabrón Estamos en Pokémon, ¿no? Eh? Estamos en Pokémon, ¿no? Parecido, bastante parecido Tengo un bicho Me lo voy... Me lo voy a hacer con todos, eh Hola ¿Pero qué me dice? ¿Este tipo es el doble grande que yo? Parece que ahora es más poderoso Dame tu fuerza Tu wafu Y le agarran calambres al tipo Voy a... Rodearlo para buscar la fuente de estas Claro, y me dejas a ti... Solo A mí solo La muerte Lo hice con los pasones... Eh... ¿Viste lo que pasa en el brazo, no? ¿Lo que pasa con qué? Con su brazo Sí, es como una máscara, ¿no? No, parece como si fuera un prototip... No sé si hubo una serie de juego prototiped Que el juego prototiped así Tiene el mismo... Casi la misma reacción en su brazo Madre mía O sea, nunca A ver... Se lo voy a meter Me digo... Se lo voy a meter Bien degenerado, ¿no? Vale, a ver... Sí, muy de esto ¿Dónde me puedo poner? Sería... Pedofilia Sofilia Necrophilia No puedo Es de todos juntos Soy un collage Un pre-collage Eh... Creo que me voy a mover un poquito adelante Le voy a pegar al... Al bichito este con esto Y después... Y después me voy a ir para atrás Me quedo mirando para el frente Y paso de turno El bicho este no me alcanza Que es el que me asmié a pupa Pero esto... Este... ¿Qué características tiene? Cuarenta de vida Yo tengo noventa y tres Eh... Y es débil contra los... No Creo que es fuerte contra las criaturas de fuego ¿Y yo qué soy? Oh... Oh... Qué interesante Ah... No... No se me está la completo Es el... El... El juego Vale... Me voy a mover en medio de los dos Cosa que no creo que sea buena idea Y... Voy a meterse a la historia Y no le saco absolutamente nada el bicho ¿Sabes? Me parece... ¿Quién va a partir la madre? Me duele hasta el culo Me duele hasta el culo Chicos... ¿Ves? Fíjense... Estuvimos grabando... ¿Hasta qué hora? Hasta las... Tres de la mañana Y hoy estamos grabando a las 1 y 50 de la mañana Toma Sí... Y él... Él lo está viendo, eh Sí Uy... Uy... Casi me caigo Eh... Si me duele el pego y casi me caigo Sentado en la silla Voy a usar esto Bloquear Eh... ¿Por qué? Vale... Voy a usar... Eh... Esto... No... Voy a usar... Esto... Y... Esto... Toma, po... Vale... Supuestamente el siguiente ataque que me haga un bicho que va a ser éste Me va a... Me va a... Me va a fumar... Pero se va a hacer daño Y me acaban de rematar, ¿sabes? Toma... Me pego dos No uno, sino dos Dos... Y... ¿No me mato? Eh... ¿Hola? Hola Creo que lo puedo... Mira, voy a descansar primero Se me recargo... Ah, quieren que lo mate... Haciendo estrategias Me cago en la boca A ver... Eh... ¿Cómo hago? Voy primero... Otra vez contra el poro Le voy a dar con esto Y ahora con esto... Me lo carrega... Eh... Mejor que la primera vez... Me carrega el poro... De dos golpes... Ah... El topu... No al poro... El poro es el de... El poro es el de... Te trae... Usa tracción... Si... Esto... Parece más Pokémon que otra cosa, macho... Eh... Creo que le voy a dar primero una patada... Ahí está... Y ahora le voy a dar... Pasar agua... Ahí está... Un alejo... Patada en el... Ay Dios... Esa fue una patada en el culo... Más que lo jodas... Me vas a dar... Una... Dos... Joder... Si... Ojalá... Eh... Me quedo mirando para allá... A ver... A ver si lo bloquea el... No... Dos... Dos... Tú... Eh... Creo que puedo usar esto... Espera... Chan... Bueno... No ha sido... La habilidad más efectiva, si te digo la verdad... Vale... Y una... Debesito en la colita... Y ahí me puedo escapar... Uno... Creo que me va a matar... Eh... Toma ya... Lo mismo... Una patadita en la colita... Y otra de atrás... Y no me... No me mata el otro bicho... Creo que me van a matar otra vez... Eh... Ojo... No... No llega... Este... Este llega... Después de Nerf... Al final... El Nerf se fue y se fue a dormir hijo de puta... Si... Toma... Una... Lo maté... Lo maté... Si... Ahora el otro... Ahí está... Mi problema principal... Este bicho este... Se va a apilar... Eh... Bonus... Añade... DPDB... Más de armadura... Eh... Meditación... Anclaje... Es una vez... Más de armadura... Pero no te... No podés... No podés... Abasarte ahí... A dormir... No... Lo que puedo hacer... Es... Hacer esto... Meterle otra... Y irme para acá... A ver si puedo hacer que el tipo... Eh... No venga... Igual la armadura... Me cubre bastante... Me parece... Bueno... La armadura... Pasé... No... Me quedaba un... Todo bicho asqueroso... Eh... Hubiera dicho que le hubiera pegado antes... Tengo que tirarle desde acá... Eh... Creo que puedo hacer... Creo que puedo hacer esto... Creo que puedo hacer esto... Uno... Creo que lo mato... Ojo... 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 Vale... Siiii... Toma... Perra... Mira... Soy... Libre... I am free... I can fly... No... Espera menos de ti... La amenaza que ha cesado... El magma de Odarach... El... El magma... El magma de Odarach... Ha dejado de sufrir... Y se pira, eh... Se piran los dos... Toma ya... Sus declaraciones confirman mis sospechas... Ajá... Odarach... Es en efecto... Un magma que no ha completado su... Ahora solo nos queda... Enfrentarnos a los poderes del cristal... Para que la Stasis... No se propague... Bien... ¿Y qué haces ahora? Cuidado con los ojos... Cuidado con los ojos... ¿Y ahora? Hecho... Vamos a probar otra cosa... No te muevas... Oja, oja, oja... Con eso... Estás blindado... Lo siento... No podía lanzar... Ese tipo de hechizo... Sobre mí mismo... Así que... Es tuyo... El honor de poner la barrera... Golpea el cristal... Yo te miro... Desde lejos... Hijo de puta... Si... Yo aprovecho mi vida... Mientras que vos te vas a dar la mierda aquí... Hijo de puta... Alá... Olo... Mirá lo que me gané... Me dieron el... Eh... Markama de artesanía... Mundo de arriba abajo... En busca de la casa de oficios... Con la Markama de artesanía... Podrás crear tu casa... Un verdadero taller profesional... Toma ya... Me gané un... Un huevo de objetos... Macho... Eh... Puedo subir un nivel de habilidad... Si... Uno más de esto... De la cabeza... Me voy a aumentar la vida... ¿Y qué más? La... Una habilidad nueva, ¿no? Una habilidad de... Ah no... Una habilidad de... Viento... Subisoba... Madre mía... Un... 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 Y... Ese no... Entonces, me lo voy a ordenar así... Creo que esa tiene golpe de radio... Exacto... A ver... Donde no me salte... Y... Me puedo quitar estas cosas, ¿no? O la... Ah, estas son hombreras, no son cascos... Ahí... Esto qué es... Un anillo... Unas botas... Un cinturón... Y una cola... Ah, no, una capa. Vale, y le tengo que pegar a eso. Seguro. Vale, ¿y ahora qué hace? Le doy una patada. No funciona. Ya, pola. Pola. Ha funcionado. La radiación de cristal se encuentra ahora encerrada en esta barrera. En Karam está salvo por el momento. Ay, me siento todo fuerte, papu. Vuelvo al exterior. Por tu parte, prepara tu encarnación hacia el mundo de los doce y ven a hablar conmigo. De nuevo, gracias por tu ayuda. Si, ¿no me das una medalla? ¿Algo? Que ropa. No, la ropa me la dieron los bichos que maté. ¡A los huevos! ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Devuelven mis cosas, bicho! ¡Quiero algo! Otomite para andanar en Karam. Espera, que creo que con esto me paso el tutorial. Eh, ¿para dónde está este bicho? ¿Cómo bajo de acá? ¿Hola? ¿Me cago en todo? Ah, vale. Me imagino que el bicho se habrá recorrido medio mundo para llegar a la caverna, pero estará parado exactamente y de forma muy extraña en el mismo lugar en el que me recibió. ¿Sí? Toma ya. ¿Ves? Hola. Estás en las llanuras de en Karam. Eh, ¿cómo? Estoy preparado para andanar en Karam. Diríjeme al mundo de los dos. Muy bien. Pero tengo que advertirte, los monstruos fuera de en Karam son dudos. Te aconsejo que empieces por los Miao Miao antes de atacar el resto de la fauna. Que sepas que si no te encuentras a gusto allí, siempre puedes volver utilizando el set de Astro. De forma gratuita. ¿Estás seguro de que quieres marcharte ahora? ¿Sí? Pues me piro. Alá, ¿y cómo me voy? El tipo era un pájaro. Ah, aquí está. Muy bien. Vas a descubrir una varilla de la tecnología. No, tecnomagia. La tecnomagia. Este portal, en forma de anillo, es un SAG. Está basado en una tecnología muy antigua, que era de una época anterior al descu... Ah, sí, esto era de Wabfu. Será mejor que no entre demasiado... Bueno, bueno, este portal permite viajar rápidamente... ... hacia otro portal del mismo. Me cago en todo. Este parece estar cerrado. Un astro no se sabe por qué. ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ... a pararme. Una mierda. ¿Nada? ¿Que me tiro? ¿Ya dormías de tutela? Toma cinema. Ahí estamos de vuelta chicos, dice que caí en una cama, cabra de mierda Abuelita, abuelita dime tú, alguien se ha caído en mi cama, jodeme que esto es un ser humano macho ¿Puedo joder con él? cálmate un poco Tago, ah se llama Tago Tago ¿Cómo te sientes jovencito? Bueno, vengo del cielo señora, tu caída podría haber sido peor, no te preocupes por el desorden, solo era una cama La partió en dos la cama eh, dote, soy la abuelita Dito Cass, me cago en todo, hola, bienvenido a Astro ¿Podrías hacerme un favor? No lo veo, recién acabo de caer el mundo, estoy desorientado, te río en pañales Si te desquitas por lo de la cama puedes llevarle este viejo mercasaco a mi marido, es imposible que no lo veas, está justo a salir Estoy segura de que le gustarás, tienes potencial para convertirte en un héroe sin igual, todo un héroe, dice el bicho raro blanco Para empezar eres muy resistente, venga vete a ver algo bonito, ni tocas tragos Ahorita, ahorita dime tú, yo también quiero ir, ahorita dime tú Vos pendejo de mierda Yo te quiero, ostras Como decime una buena, no pendejo de mierda Si no prende por la banda, tengo que prender por la madre, pedazo de imbécil ¡Pam! Uno, dos, tres, uno Bueno, esto lo voy a ver después Ah, es un booster de dos días y quince horas Bueno, tengo dos días para hacer esto Eh, chicos, espero que les haya gustado mucho el juego Vamos a seguir en siguientes entregas, esto lo grabé todo el primer día Espero que les haya gustado mucho Eh, si veré qué tal, va a volver Peri aquí Me imagino que lo veré fuera de la casa de la abuelita Y nos vemos en el siguiente episodio de WotFu Peri Les hace un saludo y hasta la próxima, chao chao